Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Conscientízate que las drogas no son el camino. Te llevan a un mundo sin sentido, comparte familia lo vivido. Ven, te invito a luchar unidos. Conscientízate, déname tu mano, soy tu amigo. Vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Conscientízate, debes caer en ese abismo. Adiós, pídele y sin duda guíe tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento. A tu vida, encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola amigos, bienvenidos a Tejiendo Vínculos, el primer programa regional que destiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Este es un programa que se realiza gracias a la gobernación del departamento del Chocó y por supuesto, al fondo visto a través de su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia. Hoy tenemos invitada especial a la doctora Sandra Taborda. Ella es psicóloga, docente universitaria de tiempo completo, con una especialización en psicología organizacional. Hoy viene a hablarnos acerca de las pautas de crianza y particularmente para comenzar este primer segmento, acerca de las normas que se deben tener en cuenta a la hora de generar un proceso de crianza con nuestros propios hijos. Doctora Sandra Taborda, bienvenida. Muchas gracias Andrés, una vez más. Gracias a todos, a la audiencia, a Tejiendo Vínculos. Claro que sí, para nosotros siempre es un placer tenerte en nuestro programa. Vamos a hablar sobre las normas y las pautas, ¿verdad? O normas y límites. Exacto. Que debemos tener en cuenta. Vamos a contarle a la gente a qué nos referimos cuando hablamos de normas y límites en el proceso de crianza con un niño. Bueno, esas normas y esos límites hacen referencia a esas pautas que te indican qué se puede y qué no se puede hacer, hasta dónde puedes llegar. Y estas pautas son importantes siempre acompañarlas de ese aspecto. Incluso está María Vicenta, una que trabaja mucho el tema de METRE, se llama ella, que trabaja mucho el tema de pautas de crianza. Ella recomienda que precisamente estas pautas de crianza, que son esos procedimientos que se llevan a cabo en el hogar, para regular las normas, deben ir acompañadas de ese afecto, de ese amor, ese cariño, para poder lograr que en esa persona haya crecimiento personal, haya desarrollo de habilidades y también se adquiera esa forma de solucionar conflictos de manera positiva o adecuada, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que siempre esta implementación de normas, de límites, debe ser acompañada de afecto y de cariño, ¿sí? Y es importante porque sirve para regular precisamente la conducta del comportamiento de los seres humanos. En la medida que tú como padre de familia, como madre de familia, hagas uso de estos límites, de estas normas, vas a lograr que tu hijo, ¿sí? Sea una persona que pueda controlar, ¿sí? Sus impulsos, controlar sus conductas y tener inteligencia emocional. Inteligencia emocional, precisamente, que permite también que la persona pueda reconocer su comportamiento, sus sentimientos, reconocer el del otro y hacer manejo de ello también. Claro que sí. Para enterarnos acerca de las normas y los límites que debemos tener en cuenta a la hora de criar a nuestros hijos, este es un proceso que definitivamente debemos adelantar con un profesional de la salud mental, es decir, con un psicólogo o podemos ejecutar otra manera de hacerlo desde el hogar. Desde el hogar se puede hacer. Claro, incluso eso empieza desde la niñez. Todos estos procesos empiezan desde la temprana edad, ¿sí? En la medida. Y una cosa importantísima, no solamente es lo que tú le indicas a tu hijo que debe hacer, lo que le transmites verbalmente, sino es también eso que le enseñan a través del ejemplo. No podemos olvidarnos que somos ejemplo y modelo. Y también aquí es importante anotar, por ejemplo, lo que nos dice Albert Bandura, que es un psicólogo también, a través de su teoría del aprendizaje social. Hay una forma de aprender también que es por la observación. Y él hace esa puntualización de que el ser humano aprende por la sola observación. Si en el hogar él observa que la mamá y el papá se agreden, claro, él va a aprender esa conducta y va a tender a repetirla en los espacios donde se desenvuelve, en la vida escolar, en la vida social, en la vida comunitaria. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y él lo puntualiza. Y la agresión es algo que se aprende con la sola observación. Entonces, hacer manejo de esta situación. Y aquí está, pues, para que los padres lo tengan en cuenta. Claro que sí. Entonces, vamos a darle una recomendación a los televidentes, a aquellos padres que, de una u otra manera, no controlan sus emociones y, finalmente, contribuyen con el aumento, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. No están controlando sus emociones, no están controlando lo que sienten, lo que piensan. Y allí es donde viene la agresión. Agresión que no solamente es verbal, sino que en muchas ocasiones termina siendo física y psicológica también. ¿Cuál es la recomendación, doctora Sandra, para aquellos padres que, desafortunadamente, estén viviendo esta situación? Bueno, es importante que seamos garantes, como lo mencioné hace rato, y que tratemos de generar un hogar, ¿cierto? Un hogar que sea, que donde lo primordial sea el amor, el cariño, el afecto, y que en ese espacio los chicos, los hijos puedan transmitir, puedan poner en palabras lo que sienten, lo que les genera malestar, pero de manera respetuosa. Y eso también se da con el ejemplo. Claro. Pero es complicado. Sabemos por experiencia que es complejo que el niño, por ejemplo, se abra ante el padre. Sobre todo si está atravesando por el proceso de la adolescencia o si está viviendo toda esa etapa. ¿Cuál sería la recomendación entonces para que el padre gestione o para que el padre genere un espacio en el que el hijo se sienta seguro, de confianza, a través del cual él pueda expresar lo que realmente está sintiendo y pensando? Andrés, mira, ese trabajo se hace desde temprana edad, incluso desde el vínculo intrauterino. O sea, esa comunicación con esa criaturita que se tiene en el vientre, después se va a reforzar en la simbiosis, en esa relación tan cercana que hay entre la mamá y ese hijo, en esa dinámica de darle pecho, por ejemplo, al bebé se refuerza ahí. Y más adelante, cuando ya va creciendo, ¿cierto? En la medida que tú te acerques, porque hay muchas estrategias para acercarte a tu hijo, a ese, por ejemplo, al niño que está, ¿cierto? En cierta edad te acercas, dialogas, hablas, indagas con él, ¿sí? Debe ser muy táctico en la medida de que descubras los gustos, ¿sí? Los gustos y precisamente en este momento importarte a notar. En este momento a ellos les gusta mucho acudir a los medios, ¿cierto? A los medios, por ejemplo, están a cada rato con el celular. Bueno, sabemos que eso les gusta. Entonces llegarles a través de ese medio, por ejemplo, meternos también en el cuento y desde ahí empezar a establecer como algunas estrategias para acercarnos. Pero teniendo en cuenta, y es importantísimo, generar tranquilidad. Generar tranquilidad en ellos. No dirigirnos de manera alterada, ni irritados, ¿sí? Más bien tranquilos para que podamos generar confianza y ellos se nos acerquen a contarnos lo que les sucede en un momento que estén, por ejemplo, atravesando por una crisis. Porque hay que tener claro que no siempre nos van a comunicar. Porque, de hecho, ellos tienen, por ejemplo, afinidad con sus compañeros. Y como tú decías, en la adolescencia establecen mucha afinidad con sus compañeros, adolescentes. Pero ahí está el reto de nosotros como padres. Que lo que debemos hacer es para que ellos no desplacen tanto su interés en buscar ese apoyo, esa ayuda, esa compañía por fuera. Y sí, de pronto, no abandonarla del interior del hogar. Generar espacios, por ejemplo, que sean claves para la comunicación. Por ejemplo, un momento que es muy importante para generar esa comunicación y ese diálogo en el momento, por ejemplo, de las comidas, cuando van a ir a dormir. Son momentos claves. Y hay que tener en cuenta otra cosa, Andrés. Que no solamente es esa parte verbal. Sabemos que también la comunicación incluye esa parte que es nanoverbal. Esa parte simbólica. Que nosotros también como seres humanos acudimos a ella para comunicarnos entre los seres humanos. Claro que sí. Fundamental. Bien. Y tenemos precisamente una pregunta que está relacionada con cómo puede lidiar con su hijo adolescente, que además en este momento está pegado a las redes sociales. Tiene una relación estrecha con las redes sociales de manera que ella le gustaría saber cómo puede lidiar con esta situación. Pero eso será después de este pequeño corte a comerciales. Quédense en Contejiendo Vínculos. Ya regresamos. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vividos sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo dejando vínculo. Dejiendo vínculo. Siguiendo con las autodefensas Unidad de Colombia ya reconocieron la autoría de la matanza de 35 personas. Entra el caos, los muertos, los heridos. Llorando, llorando, llorando. El odio, el egoísmo y la indiferencia ya le han hecho mucho daño al país. Es momento de cambiar la página. De convivir aceptando que somos diferentes. De respetar las ideas de los otros. De construir paz. Yo construyo paz. Yo construyo paz. Yo construyo paz. Tú también puedes hacer parte del cambio. Invitan la gobernación del Chocó y Fondo Mixto en su proyecto Escuela de Paz y Convivencia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy hablando acerca de las pausas de crianza. Y precisamente antes de irnos al corte para comerciales, la pregunta es ¿cómo lidiar con el hijo adolescente que en este momento tiene una relación estrecha con las redes sociales? Allí está la pregunta. Tenemos una madre que está desesperada en la casa porque el hijo ha descuidado el colegio, ha descuidado otras tareas que tenía en el hogar por estar pegado precisamente al celular. ¿Cuál sería la recomendación que le podríamos dar a esta madre de familia? Bueno, importante en todo este tema de crianza tener en cuenta que cuando hay casos difíciles y como tú me estás comentando Andrés es llegar a negociar negociaciones con los hijos, llegar a acuerdos, ¿sí? Que básicamente eso es importantísimo y lo trabajamos los psicólogos también desde el condicionamiento. Sí, excelente. Sí, lo trabajamos una estrategia muy buena y que se la voy a compartir a los padres de familia y que es muy fácil de manejarla, manejamos nosotros los psicólogos, se llama economía de fichas. La economía de fichas sirve precisamente para manejar, ¿sí? para hacer manejo de las conductas. En este caso, por ejemplo, si sabemos que tenemos un niño que está desbordándose en el tiempo, en el manejo del tiempo del celular y todas estas herramientas, lo que podemos hacer es consensuar con él, llegar a acuerdos con él de cómo vamos a empezar a regular precisamente esa conducta. En una hoja sencilla, en una cartulina, lo que tengan a la mano, lo que pueden hacer es precisamente ubicar todas esas conductas que quisieran empezar a regular y cada uno de los días de la semana. En cada uno de esos días de la semana van a hacerle seguimiento a esas conductas, pero lo ideal es que esas conductas sean puntuales. Por ejemplo, manejo de las herramientas de las tecnologías, por ejemplo, lo ubicamos y ya sabemos que si el lunes pudo hacer manejo, le vamos a colocar una carita feliz. Si es un niño o si es un adolescente, pues otro símbolo, ¿cierto? Entonces, al finalizar la semana, lo que vamos a hacer es tratar de evaluar la conducta durante toda esa semana. Eso nos permite mirar qué tan constante fue la conducta del chico y de hecho, al finalizar, lo que vamos a hacer es estimularlo. No se recomienda que sea algo material o económico, el estímulo, sino más bien algo que refuerce la conducta social. Es decir, si sabemos que al niño le gusta mucho ir a paseo, bueno, cumplió a lo largo de la semana, entonces al finalizar vamos a incentivarlo llevándolo a un paseo. Excelente recomendación. Claro que sí. Ahí está la recomendación para todos ustedes. ¿Cómo se llama el ejercicio? Economía de fichas, que es una herramienta que se trabaja desde la psicología, pero es muy fácil para docentes, padres de familia, manejarla desde la casa. Claro que sí. ¿Qué otros aspectos considera usted de vital importancia que debemos tener en cuenta los padres a la hora de criar a nuestros hijos desde el hogar? Bueno, importantísimo, bueno, el amor no puede faltar, ¿cierto? Eso del apego, o sea, regular los apegos. Ya habíamos mencionado un poco acerca de esto, pero importante tener en cuenta que si, por ejemplo, establecemos un apego seguro, va a ser un niño que a futuro posiblemente vamos a ver habilidades de liderazgo, vamos a ver habilidades en él de, sí, precisamente de resolución pacífica, de conflictos, sí, es un niño que va a traer seguridad desde su casa, sí, va a estar alimentado precisamente a nivel de todos esos autoconceptos, autoestima, autoimagen, de manera positiva y claro, va a llegar a la sociedad a enfrentar de una manera adecuada los riesgos que la sociedad le ofrece, por ejemplo, sabemos que el tema de consumo de sustancias psicoactivas va a ser una persona que posiblemente va a ser asertivo y ante, por ejemplo, una invitación de algún compañero que le incite a que consuman sustancias, lo más probable es que él va a decir sin sentirse mal, no quiero, no puedo, ¿por qué? Porque eso le está permitiendo actuar de acuerdo a sus principios y sus valores que le han implementado desde el hogar. Claro que si usted ha tocado un tema muy importante, muy interesante para toda la sociedad en la región y es precisamente el tema del consumo de sustancias psicoactivas que además va en aumento y que genera como un efecto colateral muchísimas otras problemáticas. ¿Cómo podríamos lidiar con los adolescentes y con los chicos que están teniendo problemas de consumo de sustancias psicoactivas? Doctora Sandra. Una de las cosas que ya les había mencionado precisamente es importante poder fortalecer la comunicación, conocer al hijo y desde temprana edad porque si tú lo conoces ya puedes empezar a entender cuando él tiene una conducta que no es la misma, cuando se está comportando de manera diferente. Cuando hay comunicación y el amigo de mi hijo o sea, el amigo de mi hijo soy yo o la mamá pues en caso de ser la mamá entonces él no va a buscar a otra persona sino que va a buscar precisamente a esa familia que es la red de apoyo inicial para poder afrontar alguna situación de crisis que esté atravesando. Claro que sí, usted considera que de pronto el hecho de no tener una relación afectiva desde los primeros años de la vida del niño ¿podría generar algunos vacíos emocionales y luego esto se puede haber representado en el consumo o en alguna otra conducta disruptiva? Claro que sí, siempre, siempre los seres humanos cuando tenemos algunos vacíos que no hemos podido llenar desde la infancia se van a ver reflejados más adelante y un ejemplo, claro, por ejemplo es cuando hay vacíos pero a nivel de crianza cuando no hay unas pautas de crianza bien implementadas o el límite por ejemplo que no se implementa de la mejor manera lo más probable es que esa persona va a tener conductas agresivas ¿cierto? Bueno, y posiblemente a futuro esa es una persona potencial para que se tenga un perfil antisocial por ejemplo y ahí por ejemplo hay un vacío claro que es la falta de límites adecuados entonces sí se va a reflejar y también los apegos más adelante si tenemos un apego muy dependiente por ejemplo y no bien controlado sino más bien desorientado desorganizado a futuro así también cuando tengan sus relaciones sentimentales van a estar dependientes porque eso también es importantísimo generar el elijo esa independencia no siempre la dependencia que a veces trae pues consecuencias pero entonces creo que deberíamos aclararle a los televidentes con qué nos referimos cuando hablamos de apego el apego es positivo es negativo porque si nos apegamos muchísimo a un niño podríamos estar corriendo el riesgo de que el niño no desarrolle por sí solo algunas habilidades porque siempre va a estar el padre de familia allí y él lo va a saber entonces ¿cómo debemos controlar ese amor desmedido que le damos a nuestros hijos? ¿cómo hacemos para diferenciar entre el apoyo que le estamos dando y el afecto que le debemos dar por ser nuestro hijo para no confundirlo con apego porque el niño finalmente se podría podría generar un apego tan profundo a nosotros que se va a volver dependiente y esto va de una u otra manera a limitar que él se expanda y que pueda generar relaciones interpersonales saludables Listo por eso precisamente hay unos tipos de apegos lo ideal es que generemos apegos seguros se llama precisamente el que hace también referencia a que ese padre o esa madre accede a las necesidades del hijo pero de manera equilibrada de alguna manera ante la ausencia por ejemplo de la mamá o del papá y al regreso el hijo siempre se va a mostrar con satisfacción de recibir a su papá o a su mamá ¿cierto? lo ideal sería eso porque hay otros apegos que son inseguros por ejemplo el evasivo por ejemplo el desorganizado que lo mencioné también son apegos que precisamente van a generar en el niño que más adelante sean personas inseguras que no sean asertivos que no acaten la norma entonces lo ideal es eso y que también siempre demos mucho cariño mucho amor pero regulando también o sea implementando límites y normas en el hogar claro que sí de manera que los límites y las normas no son solamente para los niños sino que también nosotros como padres debemos tener límites y normas a la hora de proceder con la educación sí claro vamos con las recomendaciones finales doctora Sandra para ir finalizando el programa importante bueno les hacía ahorita una referencia es importante no olvidar que vamos a implementar todas estas normas de crianza pero bajo ese principio de amor de cariño para que podamos despertar en los hijos esa confianza ese respeto y siempre sea bajo esos parámetros de lo ideal precisamente para que haya una buena convivencia en el hogar y quiero finalizar con una recomendación que la tengo por aquí pues no es una recomendación sino una frase que está en la Biblia dice la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre en Proverbios 29.15 eso está muy claro entre si implementamos las normas y corregimos al hijo más adelante no van a hacer que la mamá esté triste precisamente por todo lo que ocasiona precisamente la falta de pronto de atender las normas y los límites la falta de convivencia y todo claro que sí excelente recomendación excelente entrevista doctora Sandra muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias doctor Chester hasta una próxima claro que sí ya saben ustedes esto es Tejiendo Vínculos un programa que se graba gracias a la gobernación del departamento del Chocó y a través del fondo mixto en su proyecto de escuelas de paz y convivencia esto es todo por hoy nos vemos en la próxima con más contenido ven te invito a soñar la vida a disfrutar concientízate que las drogas no son el camino te llevan un mundo sin sentido comparte familia lo vivido ven te invito a luchar unidos concientízate concientízate déname tu mano soy tu amigo vamos a tejer concientízate este vínculo tendrá un sentido concientízate concientízate debes caer en ese abismo adiós pídele y sin duda guía tu camino escucha bien ven vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento a tu vida encuéntrale un motivo dejando vínculos adiós